¿Cómo contactar al soporte de Instagram? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para contactar con el soporte de Instagram, ingresaremos a la aplicación. Aquí, debes ir a tu perfil en la parte inferior derecha. Ahora, iremos a las tres líneas en la parte superior derecha. Aquí vamos a Configuración y aquí buscarás la opción Ayuda. Es casi la última. Aquí podrás escoger entre Reportar un problema, Estado de la cuenta, Servicio de ayuda, Ayuda sobre privacidad y seguridad o Solicitudes de ayuda. Iremos a Reportar un problema. Aquí iremos de nuevo a Reportar un problema Incluir y continuar. Y aquí escribirás de qué se trata tu problema. Trata de ser lo más específico posible y también podrás subir una imagen o capturar pantalla. Después, solo pulsarás en Enviar y esperarás a que el soporte de Instagram se contacte contigo. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!